Pobre Corazón Hoy lo voy a tocar con el grupo Anday Cucú Y va a ser un pinche putasísimo Queremos que ninguna dama se me quede sin bailar A bailar la música con sentimiento Que venga el sentimiento Y todos, 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 todos Y a bailar la música con sentimiento Y a bailar la música con sentimiento Y a bailar las hermanas Marcos en vivo Hable Hable lo que hable Desde luego Estarás junto a mí La nueva es Están tomando por las calles de Ciafé Por eso en mi vida no sé qué hacer Es un único que hago es decir Yoni, Alvis, Kevin, Escoffi Está llamándose Que mi nombre es tan claro que llamará Es mi hijo que no lo quiere 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 Cómo explicarle al mundo Hoy te va Cómo decirte que si te lo deseas Cómo decirte que si te lo deseas Cómo decirte que si te lo deseas En la capital del mundo Dios me lleva al cielo San Pedro Rumparo Le pediría para bajar a tu cabaña Recuerden mis carritos Toda la vida Dio Bravo Espais, Pantera, Palo, Tito Coñito No me se olvida Sara António Guadalupe Toma Canero Mejó, José el Coyo Darwin Mali Mali Mardi Chicudi La situación Deje que toque Deje que toque Dianita Ya no puedo Ya no te noto el mismo Alexa Eliana No quiero Por favor Hoy mañana Siempre Y ya estoy hablando Hoy estoy Agonizando por tu adiós Todos 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 Hoy te vas Sí Como decirte que sin ti Que son de las campanas Que nos tome todo por el mario Como fin Para que no Acabamos de llegar Si te ni cuenta Que desde Ya no estarás Junto a mí Príncipe Emilio Brown Sombra Yo estoy se abre Y Orientada Con el Tal Se puede hacer Es lo único Que Puedes pensar En ti Mi corazón Que va Llamándote Larry Mi mente Lo que ya Te vas Por mi corazón Que no Lo que voy a aceptar Te hace falta Cecilia Lo dice Todo el barrio El maldito Para el corazón De donde vas Cómo decirte que sin ti Te puedes seguir Cómo Que no Daiko Cumbia Que Que Yo Ya Tás De Hoy Mañana Siempre Esta noche Pa' mi Chamanco Despide Yo No Puedo Venga Chepaca Mi pajarraco Puedo 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 Yo No Puedo 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 Le Puedo No hay verdad que no te hace ba麻 Por lo menos ya no estarás con ti La Peña Rembrandt El Pachocote Doyle Hoy, mañana, siempre Con más las gracias De cora, 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 corazón Para Checo en el name Todavía hay fin Contigo con más las gracias Hoy nos recordamos como nosotros Dile que sin ti no puedes seguir Como fin Al cielo Claro que no nos quiere Sol de Bronx Ya no estará Con más las gracias Por naturaleza El chamuco Pachuco Duende Perro Chay Tomara Tomo Duende Esopi Esopi Chucky Casper Esperi Sebe Oso Yacito Junior Cholotes De Bronx De Bayón Familia de Bronx Hoy, mañana, siempre Compadre Serás Si Como dijo Vicente Fernández Con unidad de cimero Siempre me saludo primero Romántico de la cumbia Si como se llama misanero Amor a señores Que se va a tragar Junto a mi Don Pichema Rodrigo Romántica Nari Romero Sandy Aguirre Anita Flores Chelita Cringa Mary Campos Hoy y siempre Tengo mi chamaca Belito Ese es mi perito Compadazo De Amandraso Compadazo ¿Verdad? No 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 M Tra�� ola diesel